¿Qué es la oposición de la oposición? Que no propone, pero sí obstruye y entonces han sido difíciles el arranque, los cambios han sido paulatinos, pero están muy firmes, es decir, se nota una firmeza, una dirección muy definida. Por mi parte, yo veo cambios muy positivos, tengo una sensación de que vamos a un buen puerto. Yo trabajo desde mi trinchera, mi pequeñísima trinchera, que es la literatura, la actuación, las artes escénicas, pues para que esto funcione y para que se pueda desembocar en la idea que tenía primogénita López Obrador. Y lo que es importantísimo es la continuidad. Entonces, a esta mitad del camino, pues nos enfrentamos a la pregunta y ahí es donde tenemos que trabajar mucho más arduamente, porque necesitamos conseguir la continuación de este proyecto. Esa gran población, esas más de 30 millones que salimos a votar y que decidimos que este cambio era necesario, pero no solamente el cambio por el cambio, porque ya habíamos tenido una experiencia de cambio y fue verdaderamente fatal, esa alternancia en el poder fue creo que peor que si hubiéramos seguido en la continuidad del prianato. Tenemos que seguir pensando y actuando con congruencia, con firmeza en este plan que nos planteó López Obrador desde hace muchísimos años. Es decir, él no salió en 2017 a hacer una campaña y por eso ganó. Él viene planteando un cambio de cambio de pensamiento, un cambio de economía, una visión distinta para distribuir el poder y la riqueza de este país. Entonces, pues tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que ser también muy firmes. Esos 30 millones, esos 30 millones no podemos recular porque voló la mosca, yo creo que quienes estamos con él desde hace décadas, pues tenemos que seguir siendo leales y no por una lealtad poética, sin una base, sino que tenemos que ser leales y seguir trabajando junto con él en lo que nos está planteando. Que no está nada extraviado, o sea, no nos dejemos convencer de que se han perdido las expectativas y que no se han cumplido las promesas. Así que eso es parte de la gran y poderosa oposición que nos quiere desviar del camino. Pero tenemos que seguir caminando juntos y con congruencia. ¡Gracias!